hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa el canal de vicente fuentes y de la web ufo police puntocom desde que el doctor en filosofía sueco nick vostro propuso en el año 2003 que el universo y por ende nosotros que estamos en el universo pues podría ser todo entero una simulación que viniera de una súper computadora cuántica todo para recoger datos pues lo cierto es que se ha abierto un intenso debate que dura hasta el día de hoy acerca de la naturaleza de la realidad entre la comunidad científica la filosofía profunda antigua y moderna e incluso entre personas que aún creen que la tierra es plana los famosos terraplanistas que tienen incluso derivados como los que opinan que la antártida es ni más ni menos que hueca bueno este movimiento del terraplanismo es bastante agresivo no y tiene argumentos que son imposibles y sus seguidores mezclan sin parar teorías inválidas en donde no entienden la la bueno pues lo que sería la matemática de los átomos no la química más básica la física la astronomía y simplemente no entienden cómo funciona lo que es la vida pero tienen una gran agresividad en las redes sociales y youtube es una muestra objetiva de ello no no aceptan un no por respuesta siempre tienen que tener la última palabra y bueno es bastante interesante observar todo esto de forma objetiva pero por otra parte de hecho ha tenido que ser el propio elon musk este famoso ingeniero que bueno pues se ha diseñado todos los satélites de space x fundador de paypal y de los coches tesla no el que incluso ha opinado sobre esta hipótesis de la simulación excluyendo por supuesto el terraplanismo en sus declaraciones no sobre estar en una simulación no y ha expuesto que es estadísticamente inevitable que estemos en una simulación también incluso artículos recientes de la universidad de harvard pues ha expuesto que la probabilidad de que estemos en una simulación es ni más ni menos de que del 50% básicamente porque no se tendería a simular nos a nosotros solos sino a una naturaleza completa y entera para aprender de ella igual que hacemos nosotros con los labores con los ratones de laboratorio pues exactamente lo mismo no más experimentos y más y más y más universos y más y más simulaciones no bien entonces yo he visto aquí un problema porque resulta que sería muy interesante ver cómo reaccionamos ante todo esto mirando nuestros sentimientos y nuestras emociones pero esta simulación llegando al punto de que puedes hacerla no pues sería solamente una gota de agua en un inmenso y precioso océano de simulaciones que esta inteligencia podría realizar nuestros datos serían válidos muy bien pero solamente serían unos pequeños datos es una lógica básica matemática no si es claro se simularía pues un universo no ahí está la humanidad pero sería mejor hacer más experimentos muy bien entonces porque sólo nosotros pudiendo hacer un universo total teniendo una creación informática pues nos estamos dando cuenta de todo esto pues la verdad es que sería una 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 teoría antropomórfica demasiado antropomórficos es decir nos sentiríamos básicamente el ombligo del mundo para que os hagáis una idea no sea como si no hubiera nada más en las simulaciones o en esa inteligencia que está desarrollando continuamente software y software y solamente hayamos salido nosotros no entonces aquí resulta que estaríamos cometiendo un gravísimo error pensar de forma egoísta de una forma el terraplanismo por supuesto y de otra al respecto de todos los pensamientos y corrientes que hubiera en todas las simulaciones y me explico ahí está el error de la planista está clarísimo no que además si me acerca como científico a la simulación no es evidente no y resulta que yo me acerco a efectivamente a una teoría sí de simulación por qué porque he recopilado cientos y cientos de casos de viajes en el espacio y en el tiempo en el planeta tierra que serían ajustables a errores en una simulación y si he visto también ecuaciones matemáticas perfectas aplicables a todas las estrellas y galaxias conocidas como el número pi el número y la ecuación de euler la melatonina los solsticios diseñador de forma perfecta por ejemplo en stonehenge los eclipses también como diseñados a la perfección no los ciclos circadianos entre las lunas alineándose de forma perfecta en muchos otros sistemas solares e incluso en júpiter que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y me he dado cuenta de que en el debate se ha pasado por alto la inmensa evaluación empírica de toda esta simulación y entonces yo he visto la región de filonia fotografiada de marte y he visto que tienen las mismas matemáticas que aquí las pirámides de egipto son los mismos cálculos las mismas aritméticos de un planeta redondo y esférico no como el nuestro y ya observado por nuestros satélites el terraplanismo no tiene lugar alguno ni aquí ni en marte ni en júpiter es así no entonces he visto algo que incluso he publicado hay cientos de casos de anomalías en el tiempo y no se les tiene en cuenta a esas personas y no se aplica por tanto el método científico para entender qué les pasó por tanto no les incluyen en su debate de simulación o no y eso no es un paradigma perfecto científico total es dejar una prueba de un asesinato a ojos de todos para que me entendáis la ciencia escapa de los testimonios del ser humano y tiende a fijarse en una realidad que aún aunque sí que vaya a hacia la simulación pero que aún no sabe si es cierta o no porque ignora de forma pasmosa los hechos reales que sí pues expone la gente y si va hacia la teoría de la simulación entonces bueno los terraplanistas se equivocan al no comparar para nada sus declaraciones al no ver los demás planetas y ni siquiera tampoco tener en cuenta los testimonios de la gente igual que se le está pasando a la a la ciencia no y entonces quién quién quiere ideas las personas que dicen que esto no es una simulación o los terraplanistas muy bien es muy fácil lo que decía las pirámides de marte stonehenge las pirámides de keops la matemática de venus en la cultura mesoamericana es para qué me entendáis pues errores en una simulación no y no habiendo una ciencia pues no se está teniendo en cuenta todo esto y siendo capaces de ver todo lo que vemos no pues no nos está teniendo en cuenta es decir límite de x tirando a cero siendo a más b más t igual a cero no pues todo tendría que tender a cero no y si viviéramos en una simulación como así demuestran los fallos de los viajes en el tiempo de los universos paralelos de las realidades alternativas pues efectivamente pues si habría errores en una simulación si estaríamos en una simulación no habría terraplanismo son las matemáticas las que luego demuestran no entonces se quiere ciencia en los tratanistas muy bien llevamos décadas viendo que los planetas son esféricos lo cual destruye su postura la ciencia de marte es igual que la de aquí en la región de sidonia y las de stonehenge como decía y bueno ya termino y me explico por última vez para entender si vivimos en una simulación debemos observar que nosotros ya tenemos supercomputadoras que ejecutan todo tipo de simulaciones para inteligencias como la nuestra y los ordenadores ya nos están ganando al ajedrez para que os hagáis a la idea no podemos imaginar estas inteligencias como prácticamente eternas pero no son eficientes hay viajes en el tiempo aquí hay pues unos y ceros que se les escapan y entonces pues ocurren pues que nos damos cuenta nosotros y además hay un tema bastante curioso que sería una inteligencia que crea simulaciones y podría tener como un cierto grado de ser ansiosa esa inteligencia no y además si permitirse el lujo de ver lo que nosotros pues creamos no pero de observar como también se crean guerras y se permite también observar como hay personas que ganan dinero con el terraplanismo entonces bueno con todo lo que os he contado no pues china ya está preparada para saber todo esto con sus ordenadores cuánticos no y china hablando con un terraplanista pues claro se partiría de risa por supuesto no con sus ordenadores de química cuántica y sus cálculos gravitacionales para llegar en 35 días a marte dentro de muy pocos años llegaremos a marte y veremos sus maravillas mientras que los terraplan terraplanistas intentarán seguir metiéndose pasta no pues gracias a personas que se dejan embaucar básicamente no porque realmente pues si estamos en una sociedad en la que se te vende una noticia porque es muy fácil atraer una mentira y es difícil entender que somos una parte de una simulación y entonces que somos porque a mí si me pellizco me duele no entonces una simulación pues es duro realmente entender que no somos de verdad y dónde está la verdad pues lo que yo sí que puedo deciros es que el terraplanismo caerá por su propio peso no y la verdad siempre será será más grande y siempre sale a la luz en el espacio y en el tiempo y la ciencia tendrá que salir para entender que sí que todo tiende a una simulación porque porque hay personas que se les está tendrá que incluir en algún momento para que se les tenga en cuenta los viajes en el tiempo que han tenido las las realidades alternativas los universos paralelos llegará un momento en donde pues todo ello explote y si se les tenga en cuenta y si que la teoría de la simulación sea del 100% porque es inevitable como decía elon mosk de forma estadística matemática ahora bien quien esté detrás de todo esto pues está permitiendo la guerra no y eso pues evidentemente no es que sea muy bueno para nosotros los simulados tienen como cierta parte de la ascibia si lo queremos llamar así esa avaricia de guerra pues vale somos parte de un libre albedrío pero podrían pararla y no lo hacen nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y no olvides suscribirte al canal darle clic a la campanita de suscripción darle like si el vídeo te ha gustado y recuerda que puedes dejarnos un comentario con tus preguntas cuestiones o cualquier duda gracias gracias